¡Como dice este lago! ¡Auch! Hassan Emilio Cavande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, metió la pata en pleno concierto en el Festival de Governors Ball en Nueva York este domingo. Sin embargo, y pese al dolor, Doble P dio muestras de profesionalismo, pues aún cogiendo, continuó con su participación. Hizo una breve pausa y regresó al escenario descalzo y con un vendaje en el pie. Al término de su presentación, el máximo exponente de corridos tumbados fue llevado al hospital y a través de sus redes sociales agradeció a Nueva York, asegurando que fue muy loco el momento que vivió. Y confirmó, en otra fotografía, una fractura en su tobillo. Se desconoce si el cantante cancelará sus próximas presentaciones. Definitivamente, el 2024, Hassan no lo inició con el pie derecho, porque además de este accidente, ha estado envuelto en varios escándalos, no solo por prepotencia con sus empleados, sino también por su lío de amores, primero con Nicki Nicole y ahora con Anita. Informó para Grupo Fórmula Flor Plata. Cuando te caes del cabello, dices, no, no me pasó nada, un raspón, te sovas a la hora. Es cuando ya traes el dolor de caballo. Ya no puedes ni caminar. Qué profesor. Pero bueno, yo me di cuenta que Peso Pluma es guapo cuando se quitó ese pelo que trae, ¿se acuerdan? Ajá, espantoso. Que fue éxito en las redes. ¿Qué fue? Dicen que de inteligencia artificial. No importa, pero se ve muy bien, se ve muy guapo. Ahí me di cuenta que era guapo, porque siempre trae gorra o fleco o lentes. Se alborotó lo feo cuando no está tan feo. No, no está tan feo. Pero es que en esa foto también, aparte de que no era él, aparte le respingaron la nariz, o sea, sí le hicieron arreglitos a la foto. Pues ahí en la foto lo vi guapo y dije, ah, pues mira, no está feo. Pues porque no es él, por eso lo viste guapo. No, 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 no sé.